Este baile tan moderno, ¿no? Que hoy en día hasta los niños disfrutan bailando toda esta música moderna. Muy bien, están que los ordenan a los niños. Es la sección de tres añitos. Y fuertes los aplausos, mamitas. A ver, ¿dónde están esos aplausos? Todavía, todavía, maestro. A ver, maestrito. Uy, caramba. Él está muy emocionado. A ver, ya. Están que los ordenan. Ahí nuestros niños, ahora sí. A la una. A la una. Muy bien, tan que se ubica. Todo tiene que salir perfecto, mamitas. Y este homenaje es para ustedes. Para ustedes hoy en su día, mamitas queridas. Muy bien. ¿Ya? ¿Listo? A la una. A las dos. Y a las tres. Música, maestro. Muy bien, a movernos, chicas. A movernos, mi niño. A visita, ¿ves? Primero. ¡Verdad! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!